¿Cómo se queda el cuerpo después de un partido en que el español sin duda ha merecido algo más? Bueno, buenas noches. Lo primero, bueno, yo me siento muy orgulloso de estos jugadores. Me siento muy orgulloso del equipo. Hemos competido de tú a tú a todo un campeón de Europa, que encima se ha mejorado este año. Más allá del inicio del partido donde ellos han estado mejor que nosotros y habernos repuesto a ese gol en contra, creo que tiene mucho mérito el partido que ha hecho el equipo hoy. 1-1, primera parte, segunda parte tenemos para hacer el 2-1. La entrega y el esfuerzo ha sido brutal. Y bueno, lamentablemente, pues hasta el 87, donde la calidad del Real Madrid, pues evidentemente, pues hace que se lleven los puntos. Creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder haber sacado algo positivo en forma de puntos, pero sí que hemos sacado o hemos hecho muchas cosas muy positivas en forma de rendimientos. ¿Es un partido, Diego, para creer en este español y para pensar que si llegan los refuerzos que deben llegar podemos estar ante una temporada atractiva? El español, independientemente de cualquier resultado, independientemente de los puntos, independientemente de cualquier circunstancia, que ahora mismo es verdad que parece que son todas adversas, el español siempre va a ser un equipo competitivo, fuerte, valiente, intenso. Y eso es lo que hemos sido hoy. Hemos jugado de tú a tú. A nivel de organización, creo que el equipo ha hecho a nivel táctico un partido muy interesante. Es cierto que tenemos que mejorar todavía en tomas de decisión. Es cierto también que, bueno, que en ese saber competir de los partidos, los jugadores que entran de refresco en partidos de tanto ritmo y ante jugadores tan buenos, técnica y físicamente, pues cuesta mucho más. Pero el equipo lo ha hecho todo, todo lo que está en nuestra mano para intentar sumar. Dicho esto, hay que seguir luchando, hay que seguir perseverando y el no haber encontrado el premio en forma de puntos en ningún caso nos puede desviar de nuestro camino, que es seguir mejorando. Francesco. Sí, míster, Francesc Vía para la grada. El equipo ha ido de menos a más, como usted dice, buenos minutos también. También, quizá un poquito antes desde que hemos igualado, también hasta casi el final del partido. Se han visto cosas positivas, pero luego está la frialdad de los números. Y los números lo que dicen es siete goles en contra. No nos han tirado tanto en estos partidos como para la cantidad de goles que nos han hecho. Un punto de nueve. Y sobre todo lo que nos preocupa mucho, vamos, lo que creo que le preocupa mucha gente es cuatro días para el final del mercado. Es mucho, ¿no?, para lo que hay por delante. Bueno, yo respecto al mercado creo que habéis hablado ya muy claro. Nuestras necesidades son evidentes, son palpables y evidentemente pues confiamos en que en estos últimos cuatro días pues podamos cumplir por lo menos con los mínimos necesarios para poder competir. Tiene usted razón. Los números, jornada tres, ante eso no podemos hacer nada, seguir mejorando. Luego hay que analizar cada gol, hay que analizar cada partido. Nosotros sabíamos que este inicio de liga con el calendario que teníamos y las circunstancias en las que llegábamos sabíamos que podía ser difícil. Así está explicado por parte de todo el mundo, en el club, en la dirección deportiva, en el equipo. Pero yo la verdad soy positivo, soy optimista porque veo un equipo que mejora con los partidos, que mejora con el día a día, que dan lo que tienen, que se esfuerzan al máximo. Que creo que hay muy buenas noticias hoy en forma de jugadores como Rubén, por ejemplo, que ha hecho un partido muy completo Rubén y Óscar Gil frente a Vinicius. Bueno, estamos hablando, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? No quiero tampoco extenderme en esto, pero bueno, veo muchas cosas positivas, más allá de que entiendo que desde el otro lado seamos todos más fríos en cuanto a los resultados. Nosotros vamos a seguir remando, vamos a seguir luchando, las circunstancias son las que son y yo creo, creo en estos jugadores, creo en este equipo. Al respecto, y permítame que insiste en el tema de los refuerzos, puesto que sabemos que estamos en una rueda de prensa pospartido, pero creo que la premura del mercado también así lo indica. En la rueda de prensa previa, usted habló de cuatro o cinco refuerzos, si no me equivoco. Ahora me ha hablado de unos mínimos. Cuando me dice esta cifra, ¿es porque es su deseo personal? ¿Por qué es lo que le hace falta al equipo? ¿O porque de alguna manera es lo que puede conseguir la dirección deportiva? No, la cifra te refieres al número efectivo. Dos cuatro o cinco jugadores. No, porque es lo que tenemos planificado con la dirección deportiva y el club desde inicio de la pretemporada. Es una cuestión, esto no es una cuestión del entrenador o de la dirección deportiva o del club, es una cuestión de todos. Es verdad que las circunstancias de mercado son como son y las circunstancias que se están dando, pues bueno, hay que adaptarse a ellas. Pero es algo que teníamos hablado y que teníamos, que es una cuestión que tiene que ver con la planificación de todos, no de uno. Es decir, esa es un poquito la idea. Luego, a partir de ahí, pues no solo está lo que quieres o necesitas, sino también está lo que se puede y evidentemente ahora mismo el factor tiempo supone una desventaja, evidentemente. Joan. Hola, Diego, Joan Camida, Darracu. En algunos tramos del partido hemos visto el español que hacía una presión al hombre. ¿Qué buscabais con este comportamiento y qué valoración haces? Bueno, pues lo que hemos conseguido, ¿no? Yo creo que hemos conseguido de inicio de juego, o en el inicio del juego del Real Madrid cuando se acaban de puerta, creo que ha habido muchas recuperaciones por nuestra parte. Ellos intentaban saltarse esa presión en los mano a mano, insisto, muy difícil, porque asumíamos muchos riesgos en determinadas zonas del campo, ante rivales de un duelo individual fortísimo, pero creo que hemos recuperado muchas acciones. Muchas acciones, bien porque la lanzaban y ganábamos todos el duelo, porque ahogábamos en zonas donde nos interesaba. Esa es un poco la idea. Luego, evidentemente, esto no puedes hacerlo en todo el campo, en otras situaciones de ataque organizado, porque ellos son un equipo que tiene muy buen pie, te juegan muy bien. En el momento que te atraen, corren muy bien al espacio. Creo que eso lo hemos controlado muy bien. Insisto, el partido de Óscar Gil y de Rubén Sánchez ha sido francamente bueno. Y luego el Real Madrid es un equipo que cuando corre es temible. Y creo que eso solo nos hemos equivocado en algunas acciones de contraataque de Courtois. En situaciones de centro, que a lo mejor él cogía el balón y sabíamos ahí que teníamos que tener cuidado con esas acciones. Porque luego es cierto que, a excepción del gol del 0-1, la posesión que estaban teniendo ellos en esos inicios de partido no estaba siendo una posesión de progresar o de profundizar. Y eso, ante un equipo de tanta calidad, lo que ha claro dicho esto, y te hace el gol vencer mal 1-2, pero realmente lo controlamos bastante bien, la verdad. Luego, lo has dicho antes, en muchos tramos seguramente se ha visto el español que tú quieres. ¿Qué falta para tener más regularidad? Es una cuestión de calidad, de talento, de entrenar más, de más tiempo. ¿Cómo lo ves? Gracias. Bueno, ahora entra también la parte de adelantarte en el marcador, de ganar el partido, de coger confianza. Pero bueno, si nos dan tiempo y lo vamos a tener y lo vamos a trabajar y lo vamos a currar y mantenemos el nivel de exigencia todos y cada uno de los jugadores en el vestuario, el equipo va a crecer. Y vamos a armar un equipo más constante, más consistente. Luego, evidentemente, esto también es un todo. Las incorporaciones nos tienen que ayudar a esto. Luego, los partidos se juegan no solo con los once, sino con la gente que entra de refresco. Bueno, yo creo que tenemos un camino por delante de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque es verdad que tenemos que trabajar mucho, pero sí que es verdad que uno se ilusiona cuando ve a este equipo entrenar, se ilusiona cuando ve a este equipo competir cada día, competir cada partido, más allá de que evidentemente todos queremos ganar y todos queremos los puntos y para eso es lo que luchamos. Pero bueno, también estábamos preparados para este inicio de liga que hay que seguir luchando. Hola Diego, Elena de Diego para el carrusel deportivo de la cadena SER. Hablaba de las necesidades palpables que tiene el español de cara a reforzarse en estos días. ¿Qué posiciones priorizaría Diego Martínez? Discúlpame Elena, es que lo he comentado cuatro o cinco y prácticamente una por línea o incluso en alguna línea dos. ¿Y qué le ha parecido la actuación arbitral de Melero López? ¿Ha entendido la situación que se ha producido en los minutos finales con Lecomte? Nada que comentar. José Agustín, nos vamos contigo. Sí, hola, buenas noches señor Martínez. José Agustín Dondacero. Buenas noches. Volvemos a hablar del mercado porque estamos a pocos días y usted lo ha dicho comentario. Pero ahí yo no tengo nada que ver. No, pero me quiero hacer... Yo ahí te voy a contestar lo mismo. No es una cuestión que me compete a mí. Me refiero a características porque hoy hemos visto enfrente a un Real Madrid que aúna talento y un despliegue físico de unos años a esta parte apabullante. Cuando ha mirado al banquillo Ancelotti saca a Camavinga, a Rodrigo y físicamente son jugadores que se imponen demasiado del talento. Ahora mismo el español que tiene que ir al mercado a comprar, el entrenador, viendo cómo está la deriva del fútbol actualmente, ¿qué necesita más? físico, contundente o talento. Hombre, si se pueden emplear las dos cosas, perfecto. Que sean buenos, que sean baratos y estén comprometidos. Y lo que tiene que venir son titulares... No, no digo... ¿Eh? Y lo que tiene que venir son titulares o fondo de banquillo porque con los cinco cambios que se vienen introduciendo desde la pandemia, muchas veces los partidos los deciden los jugadores que salen desde el banquillo. Bueno, yo creo que eso ha pasado siempre antes de la pandemia también, ¿no? Y eso es una cuestión del fútbol. Luego es cierto que el número de cambios pues ha incrementado un poquito las posibilidades, pero... Luego los titulares, el que se lo gane, el que rinda mejor... Porque claro, para un entrenador ahora, cuando llegan los jugadores ahora hay que adaptarlos, hay que ponerlos a punto. Cada jugador, no todos vienen de la misma manera, tienen que adaptarse a la forma de jugar, a la forma de entenderse con los compañeros. Es que en eso hasta estamos teniendo también muchas adversidades, ¿no? Porque de hecho perder a Sergi Gómez y Alecón en dos acciones de VAR para una para dos partidos, la otra para el partido siguiente, ostras, es que hasta en eso, ¿no? Hasta en eso parece que el viento va en contra. Pero hay que resistir, hay que adaptarse, hay que seguir luchando. Yo insisto, veo el progreso, veo la mejora, creo mucho en estos jugadores, creo mucho en este equipo, ojalá tengamos el acierto porque muchas veces hablamos de oye, los jugadores que se firman, nosotros el condicionante económico lo tenemos ahí y tenemos que acertar, acertar mucho y además estamos muy limitados por eso, pero luego también una cuestión es que el jugador sea bueno y una cosa es que sea bueno o mal jugador, que eso no existe, es decir, realmente en este nivel todos suelen ser buenos, otra cosa son los buenos regulares o peores rendimientos, es decir, y los rendimientos muchas veces pues tienen que ver también con el tiempo, tienen que ver con la confianza, tienen que ver con... Entonces, claro, queremos todo ya, pero todo ya no es tan fácil, todo ya no es tan fácil. José Luis, aquí arriba, buenas noches, Diego, José Luis de la cadena Copé. ¿Hasta qué punto una derrota como la de hoy, ante un grande pero dando la cara, acariciando la victoria por momentos en el partido, sirve para construir una identidad de equipo? Pues bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que evidentemente todos queremos el refuerzo de los puntos y del resultado porque eso es para lo que competimos y lo que queremos, pero hoy coincido contigo en que hay muchas cosas buenas a las que agarrarse, que ese es el camino a seguir en muchas fases, en muchos tramos, no solo por el rival, sino por también cómo llegábamos nosotros y lo que éramos nosotros hace cuatro o cinco semanas y lo que somos ahora. Y bueno, ese es el camino. Agradecer a la afición también que ha estado con el equipo sensacional, ha estado animando al equipo durante todo el partido, nos ha ayudado a competir, nos ha dado soporte cuando más lo necesitábamos porque el equipo ya no tenía más más gasolina, por así decirlo, pero no no tanto por ti, sino por una cuestión del rival de que en ese sentido pues te exige muchísimo y ese aliento, ese impulso, esa, bueno, nosotros vamos a seguir luchando y peleando para seguir conectando con ellos y darle lo que queremos todos, que es victorias, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora hay que tener, hay que perseverar, hay que tener paciencia, hay que hay que estar muy fuerte mentalmente, hay que seguir concentrado y seguir agarrándonos a las muchas cosas positivas que tiene el equipo. Y la segunda un poco más anecdótica, 1-3 con un jugador de campo de portero, un futbolista menos, no sé si le ha parecido un poquito más allá la celebración del gol de los jugadores del Madrid, el 1-3. No, lo que sí relacionándolo con la pregunta, antes, es decir, bueno, la de siete goles en contra, ostras, el gol ese de falta, el gol ese de falta es un poco, ¿no? Es un poco, bueno, el palo del otro día, bueno, 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 vamos ahí. Esto es que el análisis del fútbol es tremendo, ¿no? El análisis del fútbol nos da para tantas cosas. Lo que está claro es que tenemos que seguir creciendo, seguir mejorando, tenemos que seguir creyendo en nosotros y yo creo, insisto, creo en estos jugadores, creo en el equipo, nosotros vamos a sacar el máximo rendimiento a lo que tengamos, a lo que tengamos, a partir de ahí, que estemos en este nivel cuando pensamos estar en este para seguir progresando, bueno, pues estamos en este nivel, pero este nivel lo vamos a llevar a este y con el tiempo más arriba y con el otro más arriba y eso es un poco la idea, aunque sé que no es fácil y sé que el fútbol, pues, los procesos, yo creo en ellos y el fútbol, los procesos, muchas veces, pues, todos queremos inmediatez, pero eso no creo que sea tan sencillo. Hola, mister, buenas noches, Jorge Agüero, Radio Nacional de España, discúlpame que te volvamos a insistir con el mercado de marras, pero, bueno, hablamos de cuatro o cinco fichajes como si también de un maná se tratase y apenas quedan 72 horas para que se cierre el mercado, cuatro o cinco. 72 ya, el uno de ellos. Ya vamos bajando, ha pasado la rueda de prensa y vamos a menos ya, no me metas más presión. El uno de septiembre se cierra a última hora, si no me equivoco. Mi pregunta es, mister, son casi tantas operaciones como se han realizado este verano. ¿Tú tienes la certeza, ¿alguien te ha dado la certeza de que ese número va a ser plausible, de que se van a conseguir? Yo soy entrenador, bastante tengo consejo de intentar competir cada partido, sacarle rendimiento al equipo, ponerlo a punto, confiamos en el trabajo de todos, todos somos un equipo, no solo nosotros, sino la dirección deportiva, el club, todos, y confiamos, confiamos evidentemente en el trabajo, que además lo sé que se están dejando el alma, sé que Domingo Catoira se está dejando el alma, está luchando al máximo por intentar en el mercado incorporar aquello que necesitamos y hay que confiar, hay que confiar y hay que seguir. Y insisto, o mejor dicho, reitero, cuando finalice el mercado lo que tengamos pues le intentaremos sacar el máximo rendimiento, pero confiamos en esa planificación previa que ya ha habido ajustes, modificaciones, ya hemos tenido que matizar muchas cosas porque evidentemente lo que hablamos hace dos meses pues el mercado pues está complicado, está complejo, pero hay que confiar, confiar y aparte en tres días, cuatro días, pues puede pasar de todo, ¿no? El otro día estaba viendo en San Sebastián a la Real Sociedad y vi un chico que se llamaba Isaac que era tremendo, era una gacela, era increíble y de repente al día siguiente pues oye, hay un cambio de pues, eso ha pasado un día, pues imagínate, ¿cuánto me dijiste? 72 horas, 72 horas, nosotros vamos, eso podemos sacar, bueno, petróleo. Guillem. Mister, aquí Guillem Balagué, BBC, ante el Real Madrid los planteamientos suelen ser más conservadores, eso te obligan a cambiar las cosas, has hablado durante la pretemporada y al inicio de la temporada de valentía y la verdad que se ha visto un equipo valiente en el sentido de que habéis defendido hombre a hombre, habéis defendido arriba, con uno a uno habéis seguido atacando, ¿qué más cosas te quedan de las cosas que has planteado para este partido en concreto y de estas cosas valientes que tenías previstas, cuántas han salido y cuántas quedan por salir? Pues sobre todo, Guillem, yo creo que la precisión en último tercio, yo creo que esa precipitación un poquito del último tercio de haber elegido mejor, que es algo que nos llevamos arrastrando durante estos partidos, que es lo más difícil del fútbol, aumentar el ritmo, aumentar la intensidad, pero hacerlo a ese ritmo y con precisión, que es un poco lo que tienen los equipos grandes. Yo creo que esa precisión en último tercio, creo que situaciones de área nuestra podemos defenderlas mejor, podemos defenderlas mejor, creo que dentro de que en balón parado estamos haciendo daño, hoy no ha sido nuestro día en ese sentido, creo que hoy nuestros debes está que en balón parado teníamos que haber hecho todavía más, podíamos haberlo hecho en algunas situaciones creo que no, bien por el golpeo, bien también por el poder del Real Madrid, etcétera, pero sobre todo me quedo con la personalidad de, ostras, irte mano a mano a un saque del portero como el Real Madrid, mano a mano con Vinicius, mano a mano con los centrales incorporados, ostras, bueno, Cabrera presionando a Benzema en este caso, creo que en ese sentido, bien, y luego la variabilidad de cuando no podíamos arriba, pues teníamos que hacerlo bastante más atrás por un tema de espacios para no dejarle espacios para correr a Vinicius y compañía. Bueno, hacer todo esto, explicarlo aquí es muy fácil, hacerlo ahí contra esos bichos que tienes enfrente es complicado, por eso esa creencia en lo que se hace para mí es lo más importante del equipo. Con cariño lo de bichos, me refiero de jugadores importantes, ¿vale? Lo he dicho que no se me, que se me entienda bien. Hola Diego, Jordi Cartero para Relevo. últimamente el equipo encaja en los mejores momentos del partido, ¿se puede trabajar esto mentalmente? En los mejores, dices. Hombre, yo no, yo creo que cuando marca el Madrid no era nuestro, no estábamos ahí muy allá, sinceramente, quizás fue de nuestros peores momentos del partido. Lo que sí estoy contigo es que en nuestros mejores momentos tenemos que traducirlo en gol a favor. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego, resistir, ¿no? Uno ve los partidos de la jornada y muchas victorias vienen por saber aguantar y resistir el temporal del equipo rival, ¿no? Y bueno, sí que ahí el hecho de ponerte por delante creo que es importante, no estar siempre remando contra corriente, pero bueno, lo que está claro es que también tiene su lectura positiva, ¿no? Que este equipo no se rinde, este equipo no baja la cabeza, este equipo va siempre al frente y eso a la larga, en medio o largo plazo tiene, tiene mucha, tiene más de positivo que de, que la dificultad o del error de tener que ajustarlo ahora. No sé si me he explicado. ¿Han quedado dos tors? Hola, minister, buenas noches. Miguel, la de marca. Ya quedan 48 horas de marcado. Te quería preguntar por dos nombres propios. ¿El qué? Te quería preguntar por dos nombres, uno de cada equipo. Uno, ¿cuánto ha cambiado el partido Camavinga? Y otro, ¿cuánto en el caso viene el español ha dependido de la pelea de José Luco con los centrales del Madrid? Bueno, yo creo que sería injusto. José ha hecho un trabajo extraordinario, pero es que ha estado muy bien secundado por la segunda línea. Tanto Pogado, como Rubén, como Sergi y Edu, creo que nos han dado una continuidad. sí que creo que la baja de Bini en ese momento del partido fue importante porque es de los jugadores que nos da mucho físico y nos da capacidad en los duelos de soportar y ahí yo sí que creo que ese cambio obligado nos fastidió. No por los demás tuvieron buen rendimiento los que entraron, pero me refiero por las características del jugador. Ten en cuenta que, como tú bien dices, el medio campo del Real Madrid es muy fuerte. Muy fuerte. Ya está, Gabi Manfrancesco. Diego, disculpe, una última pregunta que va quedando menos de mercado y no quiero cenar. Le quería preguntar por Lecom. No por individualizar, pero es verdad que hay un cierto ronrón en torno al jugador. Hoy parecía que con una buena parada podía reivindicarse. Al final, la acción final le vuelve un poco a colocar bajo los focos. ¿Cómo valora un poco lo que está pasando con este jugador, su peripecia? Bueno, hay que tener paciencia, hay que encontrar su mejor versión, hay que confiar, confiamos en todos. Creo que no es justo señalar a un solo jugador. Pero luego también es cierto que esto es como todo. Yo cuando mi mujer se quedó embarazada, nada más que vi embarazada por todos los lados. Y yo ahora voy por la calle y no veo tantas. Entonces, muchas veces también es donde queremos poner el foco. Más allá de que todos cometemos errores y que, evidentemente, hay que conseguir encontrar los mejores rendimientos de cada uno. Y más un equipo como nosotros, que necesitamos ir al límite, del límite, del límite y que todos estén bien. Pero yo creo que también muchas veces es donde ponemos el foco. Y yo creo que estamos en un momento, por inicio de este proceso, por inicio de este camino, de poner el foco en lo positivo y de seguir alimentando la exigencia que sí están teniendo en el día a día. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.